Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Muy buenas, hola, buenas, ¿qué tal? Bastante bien, bastante bien. Muy bien. Bueno, yo he hecho mi pequeña investigación, mi reportaje de investigación, y vengo con dos informaciones bastante impactantes. Primero una que dice que en Japón la gente desaparece. Hay por año 90.000 personas que desaparecen de su vida. Es decir, que incluso se le llama los evaporados. Se evaporan. No solamente eso. Se desaparecen de la vida. Pero, perdón, pero... Me evaporan porque desaparecen y nadie sabe. Hay agencias que trabajan para ayudar a la gente a desaparecer de un día para otro sin dejar ninguna huella. Ah, pero bueno, entonces te borran los datos, pero tú sigues. O sea, te hacen desaparecer de la... No, te llevan los muebles. Si necesitas llevar muebles, y se instalan en un lugar donde ya nadie te va a encontrar. Ah. Ha empezado eso por problemas que tenían... Gente que tenía problemas con deudas. Ah. Y ahora ocurre con problemas que... Con gente que tiene problemas psíquicos. Ah. Entonces es como una nueva vida, ¿no? Como empezar una nueva vida. Es como empezar una nueva vida. Ah. Como que se hace la cirugía y se cambia de cara porque lo persiguen. Sí, pero son 90.000 por año. Pero entonces se van a conseguir ahí mismo todo, ¿no? Porque... ¿Cómo, cómo? Que se van a... Que eso tiene su riesgo, ¿no? Porque se van a volver a conocer de nuevo, ¿no? Pero, ¿cómo? ¿A los que matan? No, 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 no. Ellos mismos empiezan una nueva vida. Ah. Pero no es mejor si con la vida. Por ejemplo, ahí daban un ejemplo de una joven que vivía con sus padres. Y desapareció. No se llevó ni el teléfono, ni las llaves de casa, nada. Desapareció. Evaporados, dice. Ah. Es una cosa muy particular. Es que vengan los extraterrestres y los aducen, ¿no? Bueno, pero algo así. Porque además es muy difícil encontrar, hubo investigadores, y es muy difícil encontrar justamente los evaporados. Pero bueno, reconstruyen su vida en otro lugar y no sabemos dónde. Pero no es más fácil decir, mira, chao, no te aguanto más, me voy. Tienen que cambiar de nombre, tienen que inscribirse de nuevo, algún rastro tienen que dejar. Bueno, para eso trabaja esa agencia, ¿no? Hay detectives especialistas, porque dicen que la policía, porque muchas veces dejan una nota. Dejan una nota para decir, no me busques, y dejan una nota, que es lo que aconsejan las agencias, para que justamente nadie se preocupe y que no haya investigación policial. O sea, la policía no los busca. Tú puedes contratar a un detective privado, pero sí que es carísimo. Son 500 euros por día o algo así. Entonces es carísimo. Es decir, que la gente no se lo puede permitir muchos y eso. Pero que hay, digamos, ese fenómeno de escapar de mi vida. No aguanto más mi vida, me escapo, ¿no? Como si así fueran a escapar de ellos. Claro, como intentar fugarse, ¿no? Para abrir una cuenta bancaria, tenés que tener un documento, tenés que inscribirte otra vez en un registro. Un registro, sí, pero un registro, ¿no? Ya es otro. Como otro, sí, ya. No sé si hay agencias que ayudan a eso. Supongo que, como no leo japonés, no... No, pero no lo inventamos en Japón. En las películas lo hemos visto un montón de veces, eso. Sí, pero son 90.000. Por eso. Por año. Es un hecho aislado. Y se puede repetir, es decir, si la otra vida tampoco se la vuelve a cambiar, ¿o cómo? Viste, Laura es previsora. Previsora alada. Si fracasas otra vez, matate, porque ya no hay remedio. Es como el videojuego, Gengover, ¿no? Otra vez. Qué curioso, la verdad. Y dice que es algo que existe en Japón desde hace muchos años. Es casi como una cosa habitual. Y dice que desde la Segunda Guerra Mundial se multiplicaron los casos y ahora ya es un desmadre total. ¿No parece que es como una manifestación de una crisis o de un mal funcionamiento de una sociedad que lleva a un porcentaje importante de su población, a ese fracaso, a ese no vuelta atrás o no búsqueda de solución? Hombre, la verdad que Japón es una sociedad que no sé si ha llegado a elaborar, bueno, no se ha elaborado mundialmente, pero ellos... Y se vendió al enemigo. La bomba atómica que la sufrieron, la padecieron y que después tienen esa alianza con Estados Unidos. Claro, unos vendidos. Es como una contradicción tan fuerte, ¿no? Eso para la historia de un país debe ser, no sé si es posible elaborar esa cuestión, no sé, muy raro. A mí siempre me parece un país muy curioso, Japón y esa relación internacional con Estados Unidos y eso. Diamativo, ¿no? Sí, no me de esto colmo, ¿no? Sí, y muchas perversiones, también hay sexuales y esas cosas, ¿no? A mí me parece fantástico. Te gustaría, ¿eh, Norma? Por lo menos otra vida aquí, ¿no? Claro. Bueno, ya, pero también es como si uno fuera a empezar a vivir y fuera a rejuvenecer, a nacer de nuevo. Y además tiene que hacer relaciones nuevas, totalmente nuevas, pierde todo, no sé. Bueno, pero quizás tenía pocas, ¿eh? Porque uno que se va, que se larga, es porque lo poco que tenía y además... Claro, si tú has estado trabajando toda tu vida y te estás forjando con tu trabajo, unas relaciones, dejar todo eso y empezar de cero es como perder tu riqueza, ¿no? También. Si has delinquido, era bastante habitual para que no te persigan, pero si así, como algo habitual, como un hecho habitual, me parece incomprensible. Pero lo que pasa es que las sociedades a la vez son más represoras. Entonces, hechos considerados normales en otro momento tolerables, nuestras sociedades no lo permiten. Entonces, el sujeto también se ve acuciado por muchos fracasos o muchas persecuciones. Bueno, también psicoanalizarse... ¿Qué es de matarte, suicidarte o de... Es una opción más sana, ¿no? Te dan otra oportunidad. No sé si resuelve algo eso. Yo digo que psicoanalizarse, por ejemplo, que nosotras es la opción que hemos tomado, nos parece la mejor solución. También es una manera de rehacerte, ¿no? De reconstruirte sin abandonar la realidad que tienes porque luego resulta que uno es cuando... Después tienes culpa, ¿no? De haber dejado abandonado a tus padres que están ahí llorando porque tú has desaparecido. Digo que... Bueno, a ver si nos podemos poner en contacto con un evaporado de esos y que nos cuente. En realidad pareciera como un suicidio, sin matarse, pero es un suicidio. Es un suicidio, pero sin matar al otro que hay adentro directamente. Cancelar tu vida, ¿no? Cancelar esa vida y querer tener otra. También es una fantasía, ¿no? Como decíamos, que vas a fugar. El otro día veía una película americana que empezaba la película y que ya el tipo decía, mi padre ya me había dicho que se podía fugar del exterior, pero de uno mismo no. Empezaba la película, sí. Total. Es decir, que ya era una película americana, ya se sabe. Además que si ya le ha pasado todo eso, cuando vuelva a empezar otra vez, si no ha cambiado en nada la persona, van a seguir pasando las mismas cosas. Muy bien, Laura. Muy bien. Y es que no se puede renunciar a un pasado. Ajá. Claro, forma parte de tu vida. Puede transformar un, digamos, darle otro sentido, pero... Darle otro sentido, que es lo que decía Virginia con el psicoanálisis, ¿no? Claro. Bueno, pero también Menaza habla de quemar todas las fotografías, ¿no? Sí, pero es que... Incluso las familiares. Eso tampoco es el pasado, las fotos, ¿no? Es otra cosa. Es lo que dice... Las palabras o las frases que uno utiliza, son... Claro, es lo que dices de las fotos, es lo que dices del pasado. Si eso lo puedes cambiar por divino. Porque ya te pasan otras cosas, o ya partes de otros... Pues posicionarte en el mundo de otra manera, pero olvidar el pasado es imposible. Y aparte que el mundo es el mundo. Quiero decir que si te vas porque no te vas bien con la gente con que te relacionas, porque vas escapando... Y luego vas a llegar a otro sitio donde también hay gente, te tienes que relacionar, porque tienes que vivir con otros. Y te van a pasar, como decía Laura, las mismas cosas, porque es a ti que te pasa con los otros. Es un poco de huir de tu humanidad. Y es que vives en el planeta Tierra, hay humanos ahí por todas partes. No hay manera, no hay manera. Y ya Virginia ha probado, ha viajado, ha probado ahí en todas partes. Total, total. Había una serie de hace muchos años que se llama El fugitivo, ¿no? De uno que le habían metido en un delito que no había cometido. Y iba por todas partes, lo iban buscando, iba haciendo relaciones, era como empezar de nuevo cada vez. Y era una cosa un poco así, ¿no? Claro. Pero siempre llega el momento que estaban a punto de encontrarlo y se tenía que ir otra vez. ¿Y habrá un seguimiento de cómo cambian la vida esas personas o no? Porque desaparecen... No puede haber, no puede haber. No puede haber un estudio. Se supone que no puede haber, que esa ya no tiene conexión, esa persona nueva, con la anterior. Si hubiera conexión, ya esa agencia habría fracasado, ¿no? ¿Y hasta qué punto saben que son un esfumado o que lo han asesinado? Yo creo que también puede ser que se incluirán en esas estadísticas esos otros de los que no conocen el paradero. No tiene que la policía, la policía no se mete. Porque en España hay una cantidad de desaparecidos muy alta. No sé si llegarán a 90.000, pero a lo mejor sí. ¿Os acordáis del programa Quién sabe dónde? Que tuvo tanto éxito, ¿no? De tantas personas que, bueno, algunas se consiguieron dar con su paradero, pero muchos otros, hasta delincuentes, que todavía se dice se habrá muerto o estará por ahí. Y han visto a Antonio Anglés después de un montón de años, ¿no? Hasta que no haya una prueba fehaciente del fallecimiento de esa persona no se puede determinar. Además, que se hacen las cirugías, se cambian de imagen y eso va a que tú a saber, vamos, si es quien dice él. A lo mejor Laura es Antonio Anglés. Hola, Laura. En España hay entre 20.000 y 25.000. Pero la voz que tiene se parece. Claro, I speak English very well. I love you. En España hay entre 22.000 y 25.000 desaparecidos declarados. Denunciados. Denunciados. ¿Entre cuánto? ¿Entre...? Entre 22.000 y 25.000 al año registrados, desaparecidos, voluntariamente o involuntariamente. Sí, sí, sí. Y después hay una noticia que he visto esta mañana, impresionante. En Francia hay 116.000 niños que desaparecen por año. 116.000. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Y eso de qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? 116.000 niños desaparecidos. ¿Pero más que eso? ¿Es un comercio? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Por violencias sexuales en la niñez. Cuba. Cuba. Y decíamos... Es un comercio económico. Los gobiernos en los gobiernos en Francia, cuando los padres se consideran que no están en estado de ocuparse de sus hijos por drogas, alcoholismo, paro, sin dinero, o los criterios que ellos consideran. Entonces, te quitan en los niños. A veces te quitan los tres niños. Y los ponen en un centro primero y después en familias de acogidas. Y las familias de acogidas, pues, les dan un poco de dinero para dar de comer a esa gente. Y dicen, algunas lenguas malas, que esas familias, pues, venden, prostituyen a los niños para cobrar más dinero. ¡Joder! Bueno, vea tú. Mira cómo está la infancia. ¿En Francia pasa eso? Bueno, mira lo que está pasando ahora. Bueno, ahora están, sí. Mira lo que dice el presidente de la república. Que es muy fuerte. Entonces, digo que enseña un poco todo el desmadre que hay. ¿Qué dijo el presidente? Que es su padre, su padre. Con la, bueno, hubo, la policía asesinó, como en Estados Unidos, a un joven que conducía sin carné. ¿No? Hay varias versiones. Hay varias versiones sobre la situación del joven ese. Yo no entro en la polémica, no sé, digo qué. Y, pero, la cosa que lo mató, le tiró un... A corta distancia. Sí, sí, claro, porque... No, en la ventanilla, ¿no? A bandajarra, vamos. Entonces, el policía está arrestado. Y, por otro lado, hay muchas manifestaciones. Entonces, pero que ya había manifestaciones. Es como que eso es el colmo del colmo. Bueno, ¿entiendes? Ahora, ya te vienen a... Porque, además, dicen que en esas afueras de París ya había mucho abuso de la policía. Que está persiguiendo todo el mundo, que te pide los papeles cada dos por tres, que está todo el tiempo acechando ahí al... Que molesta mucho a la población. Que tampoco debe ser muy... Una población muy educada ni muy recta, digamos. ¿Cómo? Muy tolerante. No, que la población debe ser ya un poco delincuente, me imagino. Pero bueno. Pero eso son las consecuencias del colonialismo. Pero eso son las consecuencias, claro. De un colonialismo de Francia. De un montón de errores. De la organización y todo eso, ¿no? De errores, de... Bueno, de errores o de lo que querían, ¿no? Y entonces, hay mucho follón en todas las grandes ciudades francesas. Hay follones. Pero un follón que derrumban fachadas de tiendas y van a robar los productos. Digo que es muy fuerte, ¿no? Queman, dicen que se ha quemado no sé cuántos coches. Cada noche hay 700 personas arrestadas. Y había no sé cuántos policías heridos también y tal. Claro, que es una burrada. Y el nuestro presidente, bueno, nuestro, que digo nuestro, el payaso que está ahí haciendo de muñeca, ¿no? Para otros poderes, dice que vamos a cerrar las redes sociales que son muy nefastas. El ministro de justicia, que está acusado de un montón de delitos, bueno, de varios delitos, el ministro de justicia ha dicho que los padres que no saben dónde están sus hijos menores y que cuando no sepan dónde están sus hijos menores, pueden sufrir una multa de 30.000 euros hasta dos años de cárcel. Porque no sabes dónde están tus hijos. Es decir, que están responsabilizando del follón que hay las redes sociales y los padres. Se quitan ellos toda responsabilidad, ¿no? No tienen nada que ver. No, no. Macron no ha hecho ningún error. Macron nunca. Macron todo lo hace muy bien. Madre mía, ¿cómo está Francia? Está en un estado catastrófico. Oye, y corrijo, que no es nuestro presidente, que es nuestro presidente Sánchez. Sí. Que tenemos muy cerquita ya las elecciones. Así es, así que voto útil. Vente días, ¿no? Más o menos. La verdad, qué diferencia, ¿no? Digo, que... Es que no es... Está en una situación buena, gracias a que tenemos ese presidente. Y por lo menos está mejor posicionado. Porque a saber si cambia lo que venga, va a ser peor, como dijo el otro día. Cualquier cosa que venga. Sí, por lo menos parece que hay un pacto, ¿no? Y hay una... Pero bueno, también nosotros apoyamos a la OTAN, ¿no? Estamos en la OTAN. Eso a mí me parece también... Hay cosas que no van a cambiar, venga quien venga, de la OTAN en España no va a salir. Es que ya, digo, tenemos unos pactos. Pero dentro de eso, de ese contexto y de ese marco, hay diferencias, ¿no? Que también la gente como que no quiere ver las diferencias. Y yo, por ejemplo, creo... Durante la pandemia, Sánchez se lo curró para que ningún trabajador se quedara muerto de hambre. Seguro las ayudas, los ERTE y todo eso. Que no se puede olvidar. No se puede olvidar que la gente se olvida. Que ha acontecido en la legislatura, ¿no? La gente de izquierda se olvida de esas cosas. Como votan a los torturadores, votan a la gente que les va a tratar mal. Entonces, bueno, está bien que está haciendo un movimiento... El tipo se está moviendo. Está haciendo otra vez... Va a ganar. O sea, sale a ganar. El otro día en la televisión dijo, vamos a ganar. Y le dice el tipo, Pablo Motos. Ah, que van a ganar. Yo salgo a ganar. Pero dijo súper seguro, vamos a ganar. Vamos a ver. Bueno, pero tienen dos líderes. Hay Sánchez y está Yolanda. Son dos líderes que se supone que se van a unir en algún momento, ¿no? Van a unir. Entonces, son dos líderes. Del otro lado, ¿qué líder hay? Digo, líderes en el sentido que son dos que saben hablar. Claro. Ocurre una cosa, que Yolanda Díez representa a un nuevo partido. Hay que generar un nuevo electorado. Sánchez representa al PSOE, a un partido con otra trayectoria. Entonces, claro, a la hora de votar, tenemos que pensar que seguramente Sánchez vaya a necesitar el apoyo de Yolanda Díez y vaya a haber una coalición de gobierno. Pero que es más probable que votando a Sánchez podamos reforzar la utilidad de ese voto de izquierdas. Hay gente que también va a dudar, pero Sumar necesita hacer un mayor esfuerzo porque todavía no tiene esos electores. Los tiene que generar. Tiene que convencer a un electorado que estaba dividido. Y es verdad, ¿no? Que el del PP no quiso hacer un debate televisivo con Sánchez, ¿no? Qué cobarde, qué cobarde. Sánchez lo puso a hacer seis, siete, a hacer una mejor semana. Para asegurarse que el otro para... Que lo reventaba. Pero Sánchez es un especialista de debatir, de hablar. De hablar. No tiene ningún tipo de apuro por eso. Y lo puede hacer hasta en otros idiomas. Y el otro además tiene un montón de lapsus. Yo me acuerdo Rajoy cuando lo último es que es como un poco parecido, ¿no? Porque Rajoy es el único que pensaba de reír. Eso es que no había por dónde cogerlo. Pero es que salía un montón de memes súper chistosos de todo lo que liaba. Y al final decía todo lo contrario de lo que quería decir. Y el feijón le pasa un poco. Porque tú escuchas. Es que tiene un montón de lazo y contradicciones. Entonces... El gallego también, ¿no? Sí. Un patriota de Rajoy. Pero hay que decir que todos los gallegos no son así, ¿eh? No, no. Pero bueno. Los que utilizan para la política... Esto deben ser de la misma familia, ¿no? De esa endogamia y eso que salen un poco... Yo me acuerdo. Es que alguna vez se lo ponía a mis chavas de reír. ¿Cómo podéis decir eso? A los españoles que les gusta eso. Les gusta eso, sí. Claro, claro. Están al candidato de que pasan a los reír. Es que ni a cosas hechas... Laura, no te confundas el día de las votaciones, ¿eh? No te confundas. No, si yo voy a estar en la mesa electoral. Me parece que me han llamado. ¿Ah, sí? ¿Te ha tocado? Sí, me mandaron una carta. Tengo que ir a recogerla. Muy bien. Tengo que ir aquí a recogerla. Me parece que me llamaron. Ya está. Bueno. ¿A qué? ¿Para presidir alguna mesa? Para estar ahí. No sé si va a presidir o... O vocal. O vocal, no lo sé. Tengo que asegurarme. Muy bien. Pronto, pronto sabremos cómo se dirime esta cuestión. Ahora hay que decidir ese voto útil. Esperemos que los españoles sean un poco consecuentes con eso que decía Virginia, con esa trayectoria de una legislatura donde se han conseguido cosas y donde se ha luchado con situaciones adversas como la de la pandemia y frente a lo peor que puede venir, que esperemos que nos llegue. Nos tenemos que marchar porque sigue. El Grupo Cero Televisión sigue, sigue. Pero no nos evaporamos, ¿no? No nos evaporamos. Os he puesto un micro así por ahí. Os tengo localizados, biolocalizados. Chao. Chao. Hasta la semana que viene. Chao. Chao. Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Gracias por ver el video